La cosa política se mueve hoy por un encuentro, el que sostuvieron a la hora del almuerzo el jefe del equipo negociador de paz, Humberto de la Calle, y el alcalde Gustavo Petro. Y ahí no para la cosa. El ministro del interior, Fernando Carrillo, también se reunió con Petro. El gobierno busca recoger todas las inquietudes que tienen los alcaldes del país sobre la paz. Y hablando de paz, reapareció el precandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga. Yo no estoy de acuerdo que se discuta el modelo de desarrollo agrícola con las FARC. Es un grupo que ha tentado contra los campesinos y contra el campo. Ahora hablemos de una llamada. La que recibió el senador uribista, Juan Carlos Vélez. Su interlocutor era nada menos que el vicepresidente, Angelino Garzón. Él quería agradecerle su respaldo en este confuso episodio del examen médico. Garzón lo invitó a tomar café la próxima semana. El gobierno por fin puso en marcha su locomotora legislativa. Hoy radicó la anunciada reforma al Código Electoral. Ya la leímos toda y nos llama la atención un articulito que por fortuna le mete la mano a las consultas internas de los partidos para que sean serias y austeras. Solo podrán convocarse para escoger candidatos a la presidencia, alcaldías y gobernaciones. Y que los partidos pues un poco accedan a este mecanismo cuando efectivamente se van a fortalecer los partidos y que no se constituyan un factor de debilitamiento como sucedió el domingo pasado. Y me contaron que el gobierno tenía toda la intención de erradicar con mensaje de urgencia la reforma tributaria. Sin embargo, se frenó en seco porque la bancada de representantes del partido de la U se reveló y exigió más tiempo para analizar el contenido. Y les cuento que el Consejo de Estado tenía guardadita desde el 13 de septiembre la sentencia que rechaza un recurso que fue interpuesto por el suspendido gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, precisamente para permanecer en el cargo. Esperamos que el gobernador suspendido desde el 12 de julio no siga interponiendo recursos. Ahora le corresponde al presidente Santos nombrar un gobernador encargado mientras se decide si hay nuevas elecciones. Bien, y mi dato de cierre tiene que ver con una confirmación. La que le hizo el expresidente Álvaro Uribe al partido de la U para asistir a la Asamblea General de esa colectividad el 28 de octubre, el mismo día en el que confirmó el presidente Santos. Pero lo más seguro es que no habrá un cara a cara entre presidente y exmandatario porque el partido pretende que asistan, pero ahora diferente. Por ahora más noticias, RCN de hoy.